Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola Diego, ¿cómo estás? Nació hace más de 10 años en donde la idea era que cada año una de las dos ciudades de los dos municipios pueda organizar un encuentro para recibirle y no solamente compartir un asado, un encuentro deportivo, sino también que tenga una finalidad como la tuvo el día de antes de ayer. El sábado yo presenté lo que es Encarnación Es Única, que es nuestra marca ciudad desde el periodo pasado ya en cuanto a turismo. He realizado una charla y una presentación con entrega de regalos también de lo que es la ciudad de Encarnación. Una breve reseña, historia, también las fortalezas que tiene la ciudad, los principales atractivos, el funcionamiento municipal. Y prácticamente es como vender un producto, eso es lo que hacemos nosotros en turismo. Y estuvo presente la concejal Carla Cantero de Resistencia, funcionarios de la Municipal y Liberantes del Municipio de Resistencia. Y también de las direcciones del municipio se quedaron muy contentos. También se sorprendieron por todo lo que fui contando de Encarnación Resistencia es una ciudad que tiene 500 mil habitantes Ellos tienen 11 concejales Y queda pendiente irme nuevamente para poder ampliar un poquito más La manera en la que nosotros logramos tener la ciudad que tenemos En cuanto al ordenamiento, en cuanto a la prestación de servicios que da la municipalidad En cuanto a la seguridad y por supuesto todos los atractivos Que sabemos que Encarnación tiene Para poder en cierta medida colaborar también con los colegas, con los pares de allá Y aparte de lo que fue la presentación también tuvimos un encuentro deportivo Felizmente trajimos la copa Encarnación salió campeón de ese encuentro Estuvimos jugando en el club más grande del Chaco Que es el club atlético Sarmiento Realmente un estadio imponente Me tocó jugar y sinceramente este tipo de actividades Son los que logran que después esa gente que participó venga Justamente de esta reunión, de esta actividad salieron varias ideas Van a venir ellos para los carnavales Hay una delegación también que quiere venir para fin de año Y yo creo que esto genera un movimiento económico Cuando después a ellos les nace la idea de venir acá Y no irse quizás a ciudades de Brasil O recorrer el interior de Argentina Entonces muy agradecido también con el compañero Ernesto Rojas Y con toda la organización de parte de la municipalidad Con el intendente que nos pudo ayudar Para que podamos irnos con el colectivo de la institución Porque finalmente nosotros estamos llevando la representación de la municipalidad Cuando vamos a este tipo de actividades Lograr esta hermandad, fomentar distintas actividades Y poder lograr que gente de allá venga acá Y viceversa es sumamente importante Para ir fomentando sobre todo el sector turístico Y luego otras cuestiones experimentales Que se pueden compartir Así mismo me tocó también encontrarme con grandes amigos Que me dio Rotarac en su momento de resistencia Viajé muchísimo yo en mi etapa de representante de esa institución Ahora como presidente del Rotary también Y finalmente terminamos conectando diferentes instituciones Las ONGs con la institución pública Y de esto nacen oportunidades Como ya dije recién Antes del fin de año ya vamos a agendar mi ida nuevamente Resistencia no solamente para la reunión con el intendente de allá Y con los concejales Sino para ver la manera de que ellos también vengan a Encarnación Así como mis colegas se fueron hace poco a Uruguay Y de esta manera vender lo que es Encarnación Nosotros como autoridades municipales No solamente limitarnos acá a la ciudad Obviamente las funciones que tenemos con los ciudadanos Sino salir un poquito más allá Y realmente muy orgullosos Se sorprendieron de mi edad Allá un concejal El más joven que fue Carla en su caso Era el más joven Tiene 40 años O sea es todavía imposible Concebir para ellos Que un joven de 25 o 30 años Pueda llegar a la Junta Municipal O al Consejo Deliberante Y en mi caso me siento muy contento Porque estamos nosotros como país No solamente hablo por mí Yo sé que hay muchos jóvenes que también ocupan espacios Así como yo Estamos dando una muestra de que Nosotros podemos darle esa participación a estos sectores La juventud, la mujer Y bueno muy agradecido también Realmente desde el otro lado se ve otra imagen de Paraguay Allá están con una economía bastante difícil por la inflación Y con todos los que hablaba Ellos están con una envidia sana hacia nuestro país Me siento muy contento Porque desde adentro vemos todo lo negativo muchas veces Pero desde afuera Se ve a un Paraguay que está Que está progresando Que tiene un Que maneja por lo menos su nivel de inflación De producto interno bruto Que hay oportunidades laborales Baja tasa impositiva para venir a invertir Y muchas otras fortalezas A lo mejor que nosotros no valoramos Pero que desde afuera se está viendo como algo positivo Incluso bien Quieren venir a invertir acá en Encarnación Entonces yo me quedo con el resultado positivo de este viaje A la par también hubo la feria internacional en Asunción No pude ir Pero si la delegación de la dirección de turismo Fue y llevó prácticamente los mismos materiales Y la misma presentación que yo hice en Resistencia Gracias concejal Gracias a ustedes Las palabras del concejal municipal Diego Aquino Que nos comentó sobre este importantísimo viaje Exponer a la ciudad de Encarnación Y generar lazos de hermandad con otras ciudades Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video